Una troquita coloradita, rumba dulcita de Don Isaac Es tironera como cualquiera, nunca se queda ni aquí ni allá Hay mucha gente que son sus clientes y de repente la oye invitar Sale el pasaje con su equipaje que va de viaje, va a Panterán Pasa volada la condenada, va bien cargada, va a Panterán Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Don Isaac En un buen coche pa' andar de noche le hablan el cloche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño y con mucho empeño la sabiaría Por compostura ya no se apura y no le dura sin trabajar Quinta un fierrito poco a poquito y muy prontito lo vuelve a armar Y Victorina que es cosa fina en la cocina la han de encontrar Está guisando, está torteando, está esperando a Don Isaac Pasa volada la condenada, va bien cargada, va a Panterán Vuelve en la tarde con el compadre y la comadre de Don Isaac En un buen coche pa' andar de noche le hablan el cloche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño y con mucho empeño la sabiaría Por compostura ya no se apura y no le dura sin trabajar Quinta un fierrito poco a poquito y muy prontito lo vuelve a armar Y Victorina que es cosa fina en la cocina la han de encontrar Está guisando, está torteando, está esperando a Don Isaac ¡Gracias! ¡Gracias! Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Solo con pedir perdón ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Y me desprecias a cada rato Siento que la vida se me va Se me va Se me va la vida. Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida. Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida. Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida. Si yo pudiera no recordar, iré en mi mente borrarte ya Pero no fue en mi corazón, pues lo que siente por ti es amor Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va la vida Me vinieron a contar que te vieron caminando con el de la mano, muy feliz Me vinieron a contar que reías, que tus ojos lucían radiantes de felicidad Espero que no te haya hecho caer por su cara bonita Que te sepa llenar como yo de sinceras caricias Espero que te ame, que te ame más que yo Espero que a la hora de hacer el amor se entregue por completo Espero que no finca no más por tener, por tener tus caricias Espero que te ame, que te ame más que yo Me vinieron a contar que reías, que tus ojos lucían radiantes de felicidad Espero que no te haya hecho caer por su cara bonita Que te sepa llenar como yo de sinceras caricias Espero que te ame, que te ame más que yo Espero que te ame, que te ame más que yo Espero que a la hora de hacer el amor se entregue por completo Que no finca no más por tener, por tener tus caricias Entonces, gracias por la dedic�ias Espero que te ame, que te ame más que yo Oh, 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 oh Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está tu esposa? Navidad componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido y el cordón del churumbel El que anda de enamorado y no tienen que gastar Que se meta un jarro de agua como puero a remojar Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está tu esposa? Navidad componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido y el cordón del churumbel El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está tu esposa? Navidad componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido y el cordón del churumbel Ya me voy para Tlaxcala a ver a las tres calqueñas A ver si bailar las puedo o me atasco hasta las greñas Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está tu esposa? Navidad componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido y el cordón del churumbel A ver si bailar las piedras pero no me atasco hasta las probablys Unión de mis cobert claro, que con tu esposa a las piernas Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared Una mosca, una mosca, una mosca vestida de mujer Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca parada en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca tocando en el violín Una mosca parada en un cajón, en un cajón, en un cajón Una mosca parada en un cajón, en un cajón, en un cajón Una mosca, una mosca, una mosca parada en un cajón Una mosca, una mosca, una mosca tocando el saxofón Una mosca, una mosca, una mosca, una mosca con otra Si es plasma, pues estás una mosca, una mosca con otra Si no es mala, pues estás alguna cosa Laanda 77, ¿no te da? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te vayas a quedar como un campana sonando En medio de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver qué carita pones cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquete de hormigas tendrás que sentir En medio de un guisachito hizo su nido un conejo Quisiste jugar conmigo y te puse en la pareja Que desgraciada es mi suerte y que negra es mi fortuna Cada vez que vengo a verte hay un pato en la laguna En medio de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver qué carita pones cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquete de hormigas tendrás que sentir Me siento poco mal, me voy cayendo Se mueve todo, todo mi camino Será porque he tomado la cerveza Será porque he tomado mucho vino Será porque he tomado la cerveza Será porque he tomado mucho vino Siento mucha tristeza aquí en mis ojos Tal vez será lo mucho que he llorado Será porque esa ingrata no me quiere Será porque esa ingrata me ha dejado Será porque esa ingrata no me quiere Será porque esa ingrata me ha dejado Pero mis penas se acabarán Tomando vino y mucho mezcal Pero mis penas se acabarán Tomando vino y mucho mezcal Me siento poco mal, me voy cayendo Se mueve todo, todo mi camino Será porque he tomado la cerveza Será porque he tomado mucho vino Será porque he tomado la cerveza Será porque he tomado mucho vino Siento mucha tristeza aquí en mis ojos Tal vez será lo mucho que he llorado Será porque esa ingrata no me quiere Será porque esa ingrata me ha dejado Será porque esa ingrata no me quiere Será porque esa ingrata me ha dejado Pero mis penas se acabarán Tomando vino y mucho mezcal Pero mis penas se acabarán Tomando vino y mucho mezcal Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tú bien sabías que yo era pobre y no tenía una madre a quien contar Para decirle lo que me pasa con esta joven que no me supo amar Música Ya no te acuerdas de aquella tarde cuando estuvimos los dos en el parián Esos recuerdos debes guardarlos porque esos tiempos para ti no volverán Tal vez otro hombre te ofrezca amores y te ha ofrecido todo este cielo azul Música Yo también tengo nuevos amores y si se puede mejores que ni tú Música Yo no te quise por adorarte pues si te quise fue nomás de vacilo Música Música Pero te seguiré amando noche y día Música Porque me diste tu amor para quitarmelo así tan enseguida Música Te miro, te miro, te miro y no te encuentro No alcanzo a comprender por qué tanto te quiero Música Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Música Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Amor, déjame que te dé un beso nada más en esta despedida Y luego yo me marcharé, pero te seguiré amando noche y día ¿Por qué me diste tu amor para quitarmelo así tan enseguida? Te miro, te miro y no te encuentro, no alcanzo a comprender Porque tanto te quiero Te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Tú me estás, ya no eres mía ¿Por qué me diste tu amor para quitarmelo? Amorcito, amorcito bailamos, este ritmo la cumbia cha, cha, cha Amorcito, amorcito, bailamos, este ritmo la cumbe chachacha Suavecito se baila suavecito, este ritmo la cumbe chachacha Suavecito se baila suavecito, este ritmo la cumbe chachacha Cuando al baile yo voy y no me canso de bailar la cumba cha-cha-cha Me recuerda de aquellos viejos tiempos cuando bailaba el ritmo cha-cha-cha Me recuerda de aquellos viejos tiempos cuando bailaba el ritmo cha-cha-cha Cha-cha-cha, la cumba cha-cha-cha Cha-cha-cha, la cumba cha-cha-cha Cha-cha-cha, la cumba cha-cha Cha-cha-cha, la cumba cha-cha-cha Ay, qué rico, qué rico este ritmo, este ritmo se baila a todo dar Ay, qué rico, qué rico este ritmo, este ritmo se baila a todo dar Muévete, muévete mi reina, baila, baila, la cumba cha-cha-cha Muévete, muévete mi reina, baila, baila, la cumba cha-cha-cha Cha-cha-cha, la cumba cha-cha-cha Chachacha, la cume chachacha Me ha visitado a papá, le dije papito yo vengo a pedirte ¿Qué? Te encuentro en esa mamá, que de un tiempo acá se ha vuelto a maldiche Chachacha, cuando fue llegando acá se encuentro a la piedra bien enfurecida ¿Cuál? Esa es la que es mi mujer, se puso a platicar con su querida seña Y fíjate mi hijita, que no lo tenía una novia, una novia muy poquita, pero la cambió por ti Fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito, parecía un viejito, que si ven en la buquita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Yo he visitado a papá, le dije papito yo vengo a pedirte ¿Qué? Te encuentro en esa mamá, que de un tiempo acá se ha vuelto a maldiche Chachacha, eso explica mi madre, cuando llego a casa esta tarde en el viento Chachacha, ya no me adormes mamita, por favor te pido pongas el remedio Fíjate mi hijita, que no lo tenía una novia, una novia muy poquita, pero la cambió por ti Fíjate mi hijita, que cuando estaba chiquito, parecía un viejito, que si ven en la buquita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita Fíjate mi hijita, fíjate mi hijita 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 Tíquete mi quita Tíquete mi quita Tíquete mi quita